Hola, hola. Hoy quiero hablarles del miedo. Todos tenemos miedo, todos sentimos miedo, todos en algún momento nos topamos con una situación o con una circunstancia que nos enfrenta a un terrible, terrible, terrible miedo. Y tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a emprender, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a dejar alguna pareja que nos hace daño, una relación destructiva, a dejar tal vez un trabajo, a arriesgarnos, a quizá, pues miedo a los cambios, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente todos, 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 todos sentimos miedo. El miedo es algo normal en todas las personas, todos lo sentimos. Aquí pasa algo. Lo que sucede es que en nuestro día a día ocurre algún acontecimiento y ese acontecimiento me detona ese miedo, empiezo a sentir ese miedo y ¿de dónde viene? Muchas personas piensan y dicen, oye, es que tengo miedo a tal cosa, ¿no? Tengo miedo a tal, a tal situación, o a tal, sí, ¿de dónde viene? Muchas veces, muchas veces, muchas veces y la mayoría de las veces, el miedo viene del pasado, el miedo viene de alguna cuestión, alguna, algún acontecimiento que vivimos en el pasado, el cual nos dolió, el cual fue desagradable y ese acontecimiento que estamos viviendo en el presente nos lleva directamente, nos conecta directamente con aquello que vivimos en el pasado. Entonces, si no sabemos darle salida a esa emoción, si no sabemos principalmente identificarla y después darle salida, y si no tomamos conciencia de que ese miedo no nace ahí y de la nada, ese miedo tiene un fondo. Y si no nos damos cuenta que es algo con lo que hemos estado viviendo y que si no lo manejamos nos va a llevar a un estado de ansiedad, a un estado emocional cansado, en el que el cuerpo ya empieza a reaccionar. Entonces, pues precisamente se convierte en eso, en ansiedad, se agudiza y entonces eso se hace ya, se somatiza, porque pues cuando sentimos ansiedad, taquicardias, sudoración, mareos, hiperventilar, dolores, entonces bueno, una n cantidad de cosas que podemos hablar o decir de lo que es la manifestación de esa ansiedad y que viene por lo general acompañada de un proceso emocional de estrés agudo de mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ese miedo viene, ese acontecimiento me liga con un pensamiento del pasado y eso me trae precisamente rondando pensamientos y pensamientos y pensamientos que lo que están haciendo es alimentar mi miedo. Entonces, bueno, pues número uno, hay que aprender a manejar nuestras emociones. El miedo no se quita, no se va, no es algo que tenga que irse, no es algo, no, el miedo se enfrenta, se trabaja con él, podemos trabajar con él, claro que sí, podemos identificar qué es lo que ocurrió en nuestro pasado que nos detona, ¿verdad? Entonces, si tenemos un pasado, tenemos un futuro y si nuestro pasado no es agradable, nuestro futuro tampoco va a ser agradable porque va derivado de y ese, por lo tanto, nos va a causar ansiedad. Así que, pues, es cuestión de una autoobservación, ¿verdad? De observarte y hacer un autoanálisis y entonces aprender a gestionar nuestras emociones y también a canalizarlas. Hay que hacer un trabajo, un trabajo, yo diría que es un trabajo diario de vaciar mi corazón y mi estado emocional. O sea, todos los días, algo diario, un ejercicio diario de limpieza emocional, aprender a hacer esa limpieza emocional. Y bueno, pues sí, un recurso muy importante o muy bueno, una muy buena herramienta efectivamente es el vivir el presente, es la meditación y aprender a enfrentarlo. Generalmente tenemos una emoción como el miedo, la tristeza, como el enojo, como la frustración y lo primero que hacemos es querer negarla, no voltear a verla, deshacernos de ella y la realidad es que tenemos que vivirla, aceptarla, verla, palparla, tocarla, sentirla y eso nos va a permitir saber de dónde vienen nuestros miedos. Qué, cómo es que ese acontecimiento fue el latigazo que me conectó directamente con mis miedos, ¿verdad? de dónde vienen, cuál es la raíz. Y bueno, pues gracias y hasta la próxima.